9 de la mañana, 49 minutos, a las calles nos vamos, pero a las calles de Villa Mercedes, porque allí está nuestra compañera Vanessa Escudero. Vane, buen día, ¿cómo va? A los de atrás un poquito de silencio, por favor, porque seguimos al aire. Gracias. Vane, buen día, ¿cómo va? Buen día, buen día para toda la provincia de San Luis. Buen día, Pablo, buen día, Sergio. Bueno, la verdad que mucha información en Villa Mercedes. Y lo bueno que nos dejó esto de la fecha de pequeños y medianos productores. Vane, un fin de semana que a pesar del fresquito estuvo lindo, ¿no? Sí, la verdad que sí, estuvo hermoso ayer con un sol pleno. Y te puedo asegurar que es impresionante esto de la participación y posibilidad que tienen los alumnos de los colegios secundarios para poder recaudar fondos para diferentes gastos que van a tener por ser el último año. Ellos estuvieron en cuatro puestos en la feria compartiendo con lo que era la venta, donde ellos llevaron tortas, sándwiches, empanadas. La verdad que les fue muy bien. Y en esta feria que viene cada 15 días a Villa Mercedes que permite el desarrollo económico local y también recibir a otros productores de la provincia de San Luis para que muestren lo que hacen. Nosotros estuvimos dialogando con el secretario de las Juventudes, con Emiliano Blanco, que esto nos contaba acerca de la participación de los alumnos de los colegios secundarios. Muy bien, lo escuchamos, Dale. Sí, por supuesto que muy lindo. Nos contaba ahora, por ejemplo, uno de los chicos que decía, yo terminé haciendo los alfajores de maicena. Es un poco eso, es generarles el espacio junto con el Ministerio de Producción. Esta idea de poder armar tu promo en la feria tiene que ver con el espacio para que ellos puedan vender, recaudar dinero y que el dinero lo puedan usar en todo lo que sucede durante el año para las promos. Así que, bueno, estamos muy contentos de que, digo, sea esto que nosotros les generamos al espacio junto con el Ministerio de Producción y ellos vienen a ganarse todo lo que van a vender. Así que me parece que es un círculo virtuoso muy bueno. Bueno, ¿cuántos colegios vinieron en total? Bueno, hoy tenemos acá cuatro, de todos en total son cuatro, cinco. La idea es ir midiendo esto de dar más cupos, siempre y cuando. La idea, esto también lo habíamos planteado con el Ministerio de Producción, que no agolpar tantas promos para que todos puedan vender, porque son productos a veces muy similares los que venden y por eso es que estamos midiendo esto y también lo vamos trabajando bajo demanda. Hoy la verdad que tenemos una gran cantidad de inscriptos en toda la provincia y un poco que también nos están apretando para que generemos más espacios y, bueno, eso vamos a hacer. Vamos a seguir trayendo más promos. Si es necesario, haremos tal vez una sola feria de promos en algún momento del año, puede ser también. Así que todas las opciones están abiertas y estamos muy contentos de que, bueno, además nos acompaña el día hoy. Si la verdad que sí es, Milero, ¿cuál es el mensaje para los chicos que por ahí dicen, bueno, nosotros nos toca la semana que viene o la otra? ¿Cómo deben manejarse? ¿Con quién tienen el contacto? ¿Cómo es armar un puesto? Bueno, esto es un trabajo con el Ministerio de Producción. Nosotros desde la Secretaría hacemos este primer contacto. Los formularios todavía están abiertos, van a estar abiertos durante todo el año. La idea es que las promos no participen una sola vez, sino que tengan la posibilidad de hacerlo, ojalá, una vez más, por lo menos, durante el año. Y después que hacemos este primer contacto, donde les contamos, primero la inscripción, después el primer contacto, después ellos tienen un taller de buenas prácticas que lo dicta el Ministerio de Producción. Con este taller es para que también haya un manejo responsable de los alimentos. Y después ya nos vemos acá. Bueno, el Ministerio de Producción les provee la carpa, les provee heladeras, los mesones, todo eso, para que los chicos, bueno, tengan la posibilidad de vender con la mayor comedia posible. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por pensar tanto así en los jóvenes, para que salgan adelante. Gracias, gracias, Vane, muchas gracias. Gracias. En este momento, una dotación de bomberos voluntarios del Fortín se está dirigiendo hacia el lugar y dos ambulancias del CEMPRO. Bueno, reiteramos la información de último momento, vuelco a la altura de la estancia Don Roberto, 40 kilómetros al sur de Villa Mercedes, un vuelco que dejó como saldo en este momento cuatro atrapados, dos ambulancias del CEMPRO que van dirigiéndose a ese lugar y también la dotación de rescate de bomberos voluntarios del Fortín. Vane, quedate ahí, vamos a reiterar el alerta y nos contás los detalles de la información que tenés, por favor. Bueno. Alerta. Nueve de la mañana, cincuenta y tres minutos, Vane, ese escudero tiene información de último momento, hay alerta, Vane, repetinos, por favor. Sí, información de último momento, vuelco en accidente de tránsito al sur de la provincia de San Luis, más precisamente a la altura de la estancia Don Roberto, 40 kilómetros al sur, donde quedaron atrapadas cuatro personas, en este momento una dotación de bomberos voluntarios del Fortín, se está dirigiendo hacia el lugar, como así también dos ambulancias del CEMPRO. Es grave la situación, nos están chequeando, estamos chequeando datos en este momento de lo que está pasando en el sur de San Luis, estancia Don Roberto a esa altura, este vuelco que hubo con cuatro atrapados. Bueno, Vane, vamos a seguir la información de cerca, obviamente, lo que tengas es prioridad. ¿Se sabe, Vane, si son vecinos de dónde son, en qué se dirigían? Bueno, me imagino que esos son los detalles que están llegando, ¿no? Pasó, estamos chequeando datos y lo que podía confirmar es la salida de bomberos, que recién se escuchó el unular de la sirena, y el tema del CEMPRO, que ya van dos ambulancias camino al lugar, 40 kilómetros al sur de Villa Mercedes. Bueno, Vane, lo seguiremos, obviamente, sos prioridad si tenés información respecto a esto. Muy bien, muchas gracias. Vanessa Escudero desde Villa Mercedes, información de Último Momento, dale.